La 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 Oye timpero ese golpe que soy yo Oye timpero ese golpe que soy yo Cuando sonaron los cueros Ahí se te fue hincuacuantú Oye lo vaya en la timba se oyó Oye lo vaya en la timba se oyó Baila timpero vaya en la timba se oyó La ella la lleva un gocero Calle en la timba se oyó Baila timpero vaya en la timba se oyó Unión de reyes llorando, la muerte de Andrés Amado Baila Pimpero, allá en la pipa soy yo Todo el mundo estaba llorando cuando Palanca murió Baila Pimpero, allá en la pipa soy yo Mi rey Baila Pimpero, allá en la pipa soy yo Mi rey Mi rey Baila Pimpero, allá en la pipa soy yo La llena llevo un vocero, allí en la pipa soy yo Baila Pimpero, allá en la pipa soy yo Unión de reyes llorando, la muerte de Andrés Amado Baila Pimpero, allá en la pipa soy yo Todo el mundo estaba llorando cuando Palanca murió Baila Pimpero, allá en la pipa soy yo 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 Baila Pimpero, allá en la pipa soy yo